Sí, 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 la verdad que sí, motivado. Esperamos que sea un bonito partido. ¿Han cambiado un poco las expectativas que tenían antes de jugar los primeros 90 minutos, ahora con el resultado que se dio en Honduras? No, íbamos con la misma mentalidad de ganar. Obviamente sabemos que este va a ser un partido diferente. Aquí en el Azteca va a ser otra historia, así que no nos vamos confiados. ¿Cómo se planteara precisamente dar un partido con esa ventaja de 2 a 0 y ante un estadio? No, creo que tenemos que salir con la misma mentalidad nosotros, esperando que México vaya a salir con todo, que es la realidad. Ellos van a salir a dar el todo por el todo. Tienen la ventaja de la localía ahora y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que defender muy bien. ¿Qué salió con el Bronco después de este partido? Nada, todo es felicidad de momento, pero bueno, lo disfrutamos ayer, ahora estamos pensando en el siguiente partido. ¿Cómo plantear justamente esos 90 minutos sobre el Azteca después de lo que ustedes muestran ayer en casa? Creo que tenemos que salir igual, la misma mentalidad, la misma idea de juego, la misma intensidad. Y creo que el partido no va a ser nada fácil, obviamente, pero vamos a intentar clasificar. ¿Pero si ha estado el mismo Ochoa en la portería para ustedes también es favorable? Sí, sí, sí. La verdad que es lamentable que le haya pasado lo que le pasó, lo de la lesión. Pero yo espero que se recupre lo más pronto posible, por el bien de él, obviamente, y de la selección de México. Pero para nosotros sí va a ser una ventaja que él no esté, obviamente tiene una experiencia y tiene una jerarquía.